¡SUMMONS! ¡El video de SUMMONS! Empieza entonces Frank Tenemos este ingrediente Legendary Summon Yo les enseño las unidades Mientras Franky descubre Si le sale alguna Vamos a ver Si sale algo de aquí A Trunks Que la verdad es una buena unidad A Goku Black Que ya es vieja Pero es buena unidad Este Trunks Que no sirve de ni nada Uy mira Campechano A más no poder Este Trunks Este Vegeta Este Gohan Sin brazo Este Samus Acompáñame a ver esto Este wey Y este wey Ah Igual y si Si wey Quien sabe Quien sabe Quien sabe Nadie lo sabe Nadie lo sabe Super Saiyan 2 wey Obviamente Ahorita sale Ahorita Ahorita Ah saben que Vamos a dejar No canciones Ahorita sale Broly Wey Entonces Tú dirás Bandai Trigger Kai Ase se cayó Vito Dabura Trillin A ver que tal Dore Dore Mils Wow No mames Te salió todo para Puta Este Gohan Que no me sirve De nada Chingón Pero bueno 10 monedas Para que eventualmente 10 monedas Para que algún día Pueda comprar A Majin Vegeta Correcto Pues yo voy a ser Mi único summon A ver que tal Que tal me va Esperemos que salga Algo ahí Decente wey Algo A ver si se fusiona No No se fusiona No se fusionaron Mi verga Te amo juego Nunca cambies Ya por favor No nos des Tantas unidades A ver Ya no sabemos Que hacer Bills 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 Esperarte Más moderno Que nada No 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 Eso seguro La sacaron En una de las estampitas De Dragon Ball De 1997 Wey Si Seguramente Si Y no Mames Lo justo Lo que quería Wey No 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 Mames Pues mira Voy con el último Dale Vamos a ver si El juego nos regala Algo Interesante A ver si Si A ver si va a haber show Que De algo De algo No bueno No bueno No Muchachos No hagan Somos Wey Ahorra en piedras Ahorra en piedras Adiós Ya que venga Keri Carifra Jam Jam Paragos Paragos Borgos Bien Otra Ya está Wey Ya tienes Dos de tres Wey No bueno El ángel Está De chingón Hubo a haber sido Un LR Ah Mira Este no lo tengo Maestro Roshi Es buena carta Va a haber show Que es de maestro Roshi Va a haber show Que es ahora si De maestro Roshi Muchachos Pero bueno Pues esperemos Que no hagan Somos ustedes Muchachos Y esperemos Que les haya gustado Nuestro Uno Dos Tres Cuatro SCR Y ni un solo LR Chale Esperemos que les haya gustado No se les olvide Darle like Comentar Suscribirse Compartir Sí Sigamos en redes sociales Claro que sí No sé ni siquiera Para qué seguimos Si una de las redes sociales Sin a la Susana Porque No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Pero bueno muchachos Como siempre Ahorren piedras Adiós ¡Suscríbete al canal!